hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal muchos me han preguntado por marta aquí la traje de vuelta para complacerlos a ustedes lo que no sabían es que marta también es manicurista y es muy profesional de hecho yo a ella la conocí ella pues me hizo las uñas una vez y ahí tenemos una amistad ya por bastante tiempo hola marta cómo estás hola qué tal cómo va todo de nuevo aquí se las traje como les decía qué tienes para decir para mis queridos suscriptores que estás un poquito perdida no porque pues cuestión de trabajo un poco ocupada pero siempre estamos hablando siempre estamos hablando de las inyecciones y todo y de los de la manicure y pedicure pues también se ofreció hacerle entonces aprovechamos y vamos a hacer las dos cosas cuéntanos marta cuántos años llevas en esta profesión de manicure y pedicure como de 15 a 20 bastante tiempo es el plan b es este trabajo es un trabajo es el plan b excelente me ha sacado de apuros cuando yo he necesitado bueno ya saben las personas que vivían acá en la ciudad de nueva york si quieren contratarla me escriben por interno y yo les contacto a ella para que puedan arreglarse sus sueños comencemos gracias bueno yo ya llevo tiempo en que no me arreglo las uñas como cuánto uff que le pongo yo un mes y medio más o menos qué tal las veces un poquito maltratada no están tan mal ya no ponemos las listas claro que sí porque voy a aplicarte él el reductor de cutícula que son que el goterito que aplica ese líquido es como para remover la piel muerta cierto marta sí excelente como fácil y facilitar el trabajo no sí y tú uñas en tierra si normalmente pues a mí cuando no me arreglo las uñas pues lo que pasa tanto en las manos como en los pies es que la uña empieza a cubrirse entonces a veces pasa también que se me pone rojo los cueros y me empieza a doler mucho debe ser por la misma acumulación de piel muerta y pues todos los cueritos que se van acumulando cierto que sí sí mete la lagüita perfecto cada cuánto recomiendas hacer este procedimiento que estamos haciendo más por lo menos cada mes y medio ahora yo le estaba contando a marta pues que voy a ir para la playa entonces pues ella me está diciendo que me recomienda aplicarme el esmalte el esmalte en gel eso es como para que no se dañe como en la arena cierto marta sí para que te dure para que el gel tiene un brillo muy bonito entonces te va a durar dos semanas como si reciente lo hubieses hecho y estás en la playa estás aquí allá y y es muy se ve muy muy bonito sí porque normalmente a mí un manicure y un pedicure me dura más o menos una semana una semana entonces tú dices que con esto hasta dos semanas hasta dos semanas intacta y como es brillo ni se nota excelente puedes lucirlo hasta tres semanas o cuatro y para retirarlo cuál sería el procedimiento para retirarlo hay un proceso hay un procedimiento cuéntanos el procedimiento es el agua cierto si el procedimiento es es fácil lo que pasa es que hay que hacerlo correctamente porque hay gente que lo hace y y empieza a levantarlo entonces cuando tú te levantas te levantas tu uña o este eso duele horrible entonces yo tengo un método que es quitarle el brillo a la uña tú le quitas el sello que es un sello cuando le quitas el sello usas acetona pura entiendo ahora hay en el mercado unos productos muy buenos para retirarlo entonces se aplica y el y el gel se craquela y se levanta o sea que sale así básicamente con lo que tú estás hablando sale fácil sale fácil sin necesidad de maltratar tanto la uña entonces después agarras una este especial para eso y te llega y empieza yo te voy a explicar cuando sea el momento te lo explico o yo te lo quito entiendo y entonces empiezas a raspar a raspar y ya te lo quito pero es la mejor manera porque hay gente que se lo arranca con las manos y es ahí donde la uña se se maltrata se maltrata entiendo entonces no es nada conveniente que te lo haga que te hagan un como se llama un procedimiento profesional entiendo la otra vez vi como unos vídeos porque pues yo siempre estoy mirando vídeos de todos los temas de todos los temas donde mostrarán que también utilizan como papel aluminio para cubrirse la uña para que se empiece como a ablandar pues este este esmalte en gel es correcto hacer es correcto si es una manera correcta pero la gente no saca ni no tiene tiempo no tiene ganas de hacerse eso pero es lo más recomendable hacerlo pero como hoy por hoy tú sabes todo ha cambiado mejorado entonces existe el el producto que le quitas el sello lo aplicas y crea que la inmediatamente el producto lo saca para afuera bueno ya saben que existen varios procedimientos pero pues el que marta nos está contando en ese momento es uno de los más fáciles para no maltratar la uña para no debilitarla exactamente qué bien y atiendes tanto mujeres como hombres más mujeres más hombres más hombres más mujeres o así yo de todo sabes de todo no tengo yo tengo clientela de todo qué bueno hombres mujeres hasta niños y niñas a veces hasta niños sí porque pronto hay niños o niñas que van a tener un una primera comunión un cumpleaños algo especial entonces siempre es bueno pues que tengan sus uñas ordenadas bueno ya marta me acaba de remover toda la cutícula de mis uñas ya las uñas se ven más más claras más limpias más impecables cuéntanos marta tenía mucho mucha cutícula por remover sí se notaba que le hacía falta un mantenimiento un buen mantenimiento qué bueno pero ya quedaron quedaron súper bonitas qué bien gracias a ti que eres una profesional tú estudiases algo de eso en en colombia en colombia sí ya yo estudié eso súper tú misma te vas de las uñas cierto yo misma las tienes muy bonitas mira muéstrales a mis queridos suscriptores muy bonitas muy cuidadas y tú eres de pronto la que en eventos especiales como Halloween navidad te haces decoraciones de calabazas o algo de navidad sí cositas así de alguna araña ya algún gatito ok o sea que también eres buena para dibujar porque eso tiene que ser un pincel delgado donde haga pues esos detalles ajá sí qué bien qué consejo nos podrías dar Marta para mantener después de que el manicure termina y el pedicure algún aceite crema que sí estar hidratando como con aplicarte un aceitito puede ser aceite de coco ok en lo que es la cutícula ya no para para protegerla en la noche en el día o las dos cuando te vayas a acostar pues ya en otro vídeo yo estaba contando también que a mí me han dado un truco para a veces en el invierno los pies se reseca mucho salen muchas callosidades utilizar aceite de coco ponerse una media y pues cuando uno se va a dormir al día siguiente los pies le amanecen bien suaves ajá has hecho alguna vez este procedimiento sí con o vaporú o vaporú ajá o vaselina o vaselina ya si agarras el vaporú te lo aplicas en los aquí te pones un calcetín en los talones sí ya y eso te ayuda mucho a hidratar inclusive yo creo que ayudaría como a a relajarse pues a la hora de dormir porque como tiene mentol ajá muy bien sí buen dato ya saben que también pueden utilizar viva por lo pueden conseguir en cualquier farmacia ajá bueno queridos amigos de youtube aquí ya marta está terminando básicamente está pintando la uña para que se vea más limpia más cuidada esto es muy importante el cuidado personal de las uñas cuando vamos a conocer una persona porque la primera impresión es lo que vale que nos vean como ordenados que somos limpios unas uñas bien cuidadas habla muy bien de nosotros inclusive para una entrevista de trabajo aunque no lo crean la presentación personal es número uno que tendrías para decir referente a esto que estoy hablando marta sí que las manos hablan si tú tienes las manos bien cuidadas habla de ti eso quiere decir que eres una persona organizada que te gusta tenerlo todo bien porque a veces dice la gente no las uñas no yo me arreglo yo me visto y ya pero resulta que si llevas las uñas mal mordidas o una uña pintada y otra o no entonces eso eso deja mucho de decir de ti que eres una persona desordenada abandonada abandonada sucia sí entonces las manos son tu carta de presentación totalmente de acuerdo entonces mira aquí ya estamos terminando estamos haciendo sillando y esto es esto te va a durar mucho tiempo normalmente los pies duran más que las manos claro porque no estamos mojando no estamos agarrando cosas no estamos manipulando objetos los requisitos a la lámpara cuéntanos marta esta lámpara para qué es esta lámpara es rayos uve es como si fuera el sol pero pero a una artificial sí que ayuda a que se seque más rápido que ayuda a que se seque claro ok entonces lo que te contaba al iniciar que ella sella tanto seca tanto que tienes que quitarle el sello cuando te la vayas a retirar para no agredir tu uña ok porque mucha gente no sabe y como retirarla o dicen que es malo que el hiel es malo el hiel no es malo lo que es malo es no saber retirar el producto muy pronto una persona que se espere por tener tanto tiempo eso y pues como se empieza a correr la cutícula ya se ve que hay que quitarlo de la persona con los dientes y si es nerviosa ajá si son una persona que siempre suele llevarse los dedos a la boca y entonces tiene el fastidio de que tienes un pedazo ahí y el otro no te lo ha quitado entonces entras en desespero y te lo arrancas con los dientes claro ahí es el problema ya porque a veces sale sangre ufff para que no lo intenten siempre es bueno recorrer a la misma persona que te hizo este procedimiento para que te lo retire se lleva todo el lecho ungueal todo lo que es la parte de la vida esa se lo lleva el brillo natural de la uña se lo lleva o sea que la uña le queda opaca si te queda opaca y como la uña va creciendo por capas entiendo entonces cuando vas a ver se ha llevado todas las capas y eso es irreversible o se puede recuperar se recupera pero tarda con el tiempo pero si tarda un buen tiempo en volver a restablecer bueno aquí podemos ver ya el resultado unas uñas bien cuidadas unos pies impecables estos estos como te sientes super bien si te sientes bien no sentí ningún dolor cuando estabas quitando la cutícula pues con el cortocutículo nada ni sangre nada no hubo sangre no hubo derramamiento de sangre ni nada no hubo ningún malestar bueno queridos amigos de youtube ya después de que marta me arreglo las uñas y ahorita vamos a proceder pues aplicarme la inyección porque ya me hacía falta ya llevo mucho tiempo en que no me la hago aplicar y pues a veces uno se siente como cansado agotado pues largas jornadas del trabajo del estudio entonces pues ya es hora comencemos marta bueno algo que quieras decir relacionado a esto no todo está bien vamos a aplicar la inyección porque ya 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 ustedes conocen que es para obtener energía la circulación la concentración para dormir mejor hasta para la piel cierto marta para sentirte bien para sentirte tranquilo para poder dormir y muchas cosas comencemos bueno entonces ya nos lavamos las manos super importante entonces vamos a poner la inyección ¿tienes miedo? no yo ya conozco tu mano ya estoy tranquilo ya sé tú como trabajas estamos en buenas manos en manos de profesionales entonces y ya ustedes conocen a marta ya marta ha aparecido en más de tres vídeos ¿cuántos vídeos llevamos marta? oh varios sí como unos cinco yo creería yo creería que este es el sexto sí Marta ¿cada cuánto se aplica esta inyección? tú misma me has contado que tú misma te la aplicas ¿cada cuánto te la aplicas? pues el doctor me dijo que se puede aplicar cada semana ok ¿no? porque hasta para los calambres también sirve ojo miren entonces yo tenía calambres entonces él me dijo que me la podía aplicar cada semana realmente esta inyección tiene muchos beneficios en la vitamina B12 es importante para las personas que quieran obtener todos esos beneficios que ya hemos mencionado que marta se encuentra sacando las burbujas que no haya que dar aire en la inyección hay que verificarlo sí y ya creo que me tocó bajarme los pantalones sí ¿estás asustado? no ya está más tranquilo ¿verdad? sí sí claro que sí cada vez como que lo asumes mejor ¿no? exacto sí vamos a comenzar con la inyección bueno ya marta a proceder a aplicar la inyección nos encontramos tranquilos relajados ¿ya? ¿tienes miedo? no estoy tranquilo en tal caso puedes respirar ¿no? me avisa me avisa sí claro tú puedes respirar ya te la voy a hacer a la una, a las dos, a las tres no aprietes no aprietes ah sabes que el líquido es más es más fuerte es más denso es más denso porque el el líquido es de la buena yo creo es de la buena sí porque anteriormente uyyy acabó la aguja sí la aguja estaba como un poco gruesa respira y el líquido está muy denso como dices tú respira y me dolió hasta a mí pero mira no salió sangre es como verdosa es así me dolió un poquito esa sí dolió pero la aguja está bien grana bueno queridos amigos hemos terminado la inyección debo confesar que dolió un poquito pero la razón es porque el líquido esta ampolleta viene más concentrada por esa razón tiene más vitaminas y al tener tantas vitaminas y ser tan concentrada un poco más espesa por esta razón duele un poquito más y